2 y 43 minutos y revisamos información importante para todos ustedes y es que un operativo especial realizado a la madrugada de este miércoles el SEBIN intervino en la plaza Altamira de Caracas donde realizaron el hallazgo de material empleado por grupos violentos en exclusiva nuestro compañero Boris Castellano nos explica, veamos La operación Tuntún llegó a la una de la madrugada a la plaza Altamira de Chacao allí las autoridades lograron la incautación de una gran cantidad de material utilizado por los grupos violentos de la oposición sin embargo lo llamativo de este procedimiento es que fue realizado gracias al testimonio de este joven un ex guarimbero que harto de la violencia denunció renunciar al terrorismo escuchando el consejo de su familia el joven se entregó a principios de semana y en la noche llevó a las autoridades a todos los escondites usados por los terroristas desde alcantarillas de la plaza Altamira que servían de depósito hasta las bases del obelisco donde los guarimberos escondían sus escudos y morteros el testimonio del joven es impactante y revelador ¿Cuánto le dan a diario? Como 60.000 nos dan por cada marcha ¿Cómo es el pago? ¿Cómo se hace efectivo el pago? Nos hacen transferencia en un banco de Venezuela al líder del grupo y el líder del grupo lo saca del banco y nosotros lo reparten nos traen droga, nos traen alcohol, nos traen, por cierto, nos traen pólvora nos traen balas para que nos pongamos en los morteros y cuando salgan, salgan las balas también el que también apoya todo esto es el señor Miguel Pizarro, el que está en la oposición que él por cierto mandó a traer como 30 escudos de esos que ven allá que dicen libertad 30 escudos de esos, eso los manda así ¿La droga quién se la aporta? La droga nos la aporta un señor que le dicen el gordito él siempre anda en un carro en un fiesta power ¿Qué tipo de droga? Crispy, marihuana y a los otros que le trae perico, cocaína eso es como parecido al silicón, eso se utiliza, se le echa silicón, alcohol y cloro en polvo y se le ponen clavos y una mecha y cuando lo prende eso explota ¿Quién nos enseña a hacer ese tipo de bombas, de explosivos? Eso nos enseña la misma gente que nos financia a nosotros nos enseñan a hacer bombas, así como nos enseñan a hacer morteros nos enseñan a hacer las bombas lagrimógenas pero se le saca todo lo de adentro y se echan en un perol con gasolina como ese que ven ahí, se le echan las bromas lagrimógenas ahí y se le pone un cohete, se le amarra un tirro y se lo lanzan a los guardias ¿Cómo los reclutan ustedes? ¿Cómo llegan ustedes? Bueno, ellos los reclutan diciéndole que le van a dar comida, que le van a dar plata que van a estar bien y la gente viene para acá y así es que nos reclutan a nosotros nos envuelven en la mente, pero lo que no saben es que nos están envolviendo en la mente para dañar a Venezuela y nosotros no queremos eso, nosotros queremos una Venezuela paz ¿Qué edad tienes tú? Yo, yo tengo 15 años Si pudieras hacerle un llamado a los jóvenes que como tú han sido captados, manipulados, como tú dices ¿Qué les dirías? Yo les diría que ya basta de violencia ya vamos a unirnos todos, una Venezuela libre, una Venezuela de paz ya basta ya de violencia Este joven que ahora es testigo protegido del SEBIN también identificó y ayudó a la captura de uno de sus jefes un hombre conocido como Pollo Ronco quien es uno de los presuntos responsables del incendio de tres unidades del Metrobús y recientemente fue filmado en Chacao utilizando un escudo de la Policía Nacional Bolivariana que fue robado durante los hechos violentos registrados en el lugar Pollo Ronco fue detenido por el SEBIN y llevado al helicoide donde actualmente rinde declaración Se espera que en las próximas horas ocurran más detenciones ligadas a este caso Boris Castellano, La Noticia